Aguas de Cádiz y Aopas han presentado el libro La Fuente de Puerta de Tierra, tercer libro que la empresa municipal edita para destacar y ensalzar el valor social y estético de las fuentes y su contribución a la mejora de la ciudad. En esta ocasión el tema central ha sido la última gran actuación hídrica y ornamental desarrollada en el enclave histórico de Puertas de Tierra, una intervención integral en la simbólica fuente diseñada en 1963 por Carlos Buigas, una compleja operación en la que además de mejorar y modernizar todas las tuberías y bombas, accesos y demás sistemas, se aprovechó para convertirla en una fuente cibernética con enormes posibilidades para ofrecer extraordinarios espectáculos de luces y sonido. Había que hacer obras de seguridad, de obra civil, de acondicionamiento, el acceso también era complicado, eso había que hacerlo sí o sí. Y ya que estamos, y esto es una empresa pública, pensamos en mejorar el aporte de la fuente, la visibilidad en un entorno privilegiado como es las Puertas de Tierra, con una fuente cibernética que yo creo que esta ciudad se lo merece. Además de los antecedentes históricos y todo el proceso pormenorizado de la modernización de la fuente de Puertas de Tierra, el libro incluye capítulos dedicados al valor del agua, en los espacios urbanos, su función social o la repercusión del cambio climático. Empresas municipales tienen que devolver a la ciudadanía lo que la ciudadanía les da y nuestros libros, nuestra modesta aportación a la literatura del agua, creo que ha sido un poco eso. La fuente de las Puertas de Tierra son un símbolo, el rediseño, creo que ha marcado un antes y un después y es algo que también dejamos para la ciudad. Este último libro de Aguas de Cádiz, que se suma a los dos anteriores de Los Niños del Paraguas y Fuentes Públicas de Agua Potable, se puede conseguir gratuitamente en la sede de la empresa municipal o descargar en formato digital desde su web oficial.